¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no nos quieren cobrar? Nosotros queremos pagar, queremos saber por qué no nos quieren cobrar. Había intereses creados sobre ese campo y siempre nos rechazaron las propuestas de pago. Incluso algunas nos llegaron a decir que se traspapelaron involuntariamente, luego de haber sido enviadas, se traspapelaban los recibos de pago. El espíritu de la ley de colonización es afianzar a la gente en el medio rural y eso nos está cumpliendo. Nosotros tenemos grupos de colonos que nos reunimos cada tanto y llegamos a la misma conclusión de colonización, está funcionando como una inmobiliaria, cuando el principal fin es de llevar a la gente de la ciudad a la campaña, a poblar la campaña y ahora está ocurriendo lo contrario. Y más cuando hay grandes atrasos, porque esto no es un solo colono, no es el caso nuestro. Hay cantidad de familias que por H o por B se han atrasado por cuestiones climáticas, por commodities que no llegan a cubrir a veces la renta. Y cuando hay un dinero para entregar, en este caso una suma importante, se nos niega a pagar. Entonces eso es lo que no entendemos.